Lo digo, Nati Motil, Nati Motil, Nati Motil. Muy, muy, muy buenos días, Nico, equipo, a todos nuestros queridísimos y estimados oyentes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Usted qué cuenta? Bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro. Inmersa en una actividad continua, me imagino. Usted no para, Nati Motil, y está muy bien. Efectivamente, bueno, te paso el chivo de la consultora NM, que está ahí recién salida, sacada del horno. Del horno, por supuesto. NM es Nati Motil. Exactamente. Así que consultas económicas pasan por ahí, ¿no? Efectivamente. Che, Nati, bueno, vayamos por donde vos quieras, como siempre, es tu espacio. Me gustaría alguna apreciación tuya sobre esto, 7.8, 7.8 de inflación. Bueno, sí, vamos a empezar con el tema de la inflación. La inflación efectivamente dio un 7,8% mensual, más baja de lo que había sido en el mes de abril. Recordemos que en el mes de abril tuvimos presiones en lo que es el mercado cambiario, y en la Argentina el pastrú, es decir, el impacto de una suba del tipo de cambios sobre el nivel general de precios, es uno de los más altos de la región latinoamericana. Esto se debe, obviamente, al que el valor de la moneda local hoy se ha corrosionado bastante por las políticas monetarias que se han llevado en la Argentina en los últimos años. Por ende, siempre cuando hay un año de tanta incertidumbre, cuando no hay precisión desde la política económica y cuando hay presiones en el mercado cambiario, siempre eso se traslada inmediatamente en lo que es una corrección de los precios. Ahora, en el mes de mayo tuvimos mayores intervenciones por parte del Banco Central, en lo que son los dólares financieros, recordemos que inclusive han entrado esa ampliación del swap de China que se ha llevado en Sergio Massa, que obviamente eso termina siendo el respaldo físico al peso que generó cierto clima de tranquilidad, y eso explica en parte por qué durante el mes de mayo no tuvimos saltos en lo que es el mercado cambiario, y por qué la inflación terminó siendo un poco más baja. Igualmente, estamos hablando de una variación interanual del 114%. Es una locura, que es una locura. Nati, entonces, ¿te parece creíble el número? Porque eso es lo primero, ¿no? Hay ahí como una apreciación de que, no sé, el INDEC y el INDEC de La Baña, sobre todo, son sacrosantos, no se puede dudar. ¿A vos te parece que es técnicamente sólido? ¿No hay ahí una manipulación? Por ahora no hay una manipulación. Igualmente hubo mucha desviación con respecto a lo que fue el promedio de las consultoras, que en las más bajas estaban dando 9%. Es un tema porque decimos... O sea que es una alerta, queda plantado y ahora vamos a mirar. Si se empiezan a divorciar los dos índices, ya vamos a tener que dudar. Efectivamente, porque además el IPC núcleo está bajando fuertemente, estamos hablando del 7,8%, que ahí sacás lo que es estacionales, regulados. El IPC núcleo, para que tengamos una idea, es la inflación inercial. Vos cuando tenés shock exógenos, a los dos rubros que más le impactan, porque son los más sensibles, son los de la energía y de los alimentos. Entonces, en esos meses tenés, por ejemplo, subidas del IPC general bastante importantes, que eso se da en todo el mundo. Ahora, cuando empiezan un poco a estabilizarse esos precios internacionales, o el shock exógeno empieza a desaparecer, vos lo que tenés es una desaceleración también fuerte de estos rubros. Entonces, lo que se hace desde los años 70, después de la crisis del petróleo, es sacarle al índice esa volatilidad de los rubros de alimentos y de energías, y ahí te permite ver realmente lo que es el IPC más sinergial. Ahora, el tema este de que el mes pasado dio un 8,4% el IPC núcleo, y ahora te está dando 7,8%. Entonces, se ha bajado muy fuerte de un mes a otro. Entonces, también puedes llegar a ser una alerta. Vuelvo a repetir, además, de que hay que, bueno, qué alimentos estás, por ejemplo, contemplando para medir lo que es el IPC. Y la mayor parte se encuentra el regulado, son los que no se encuentran en la góndola. Bueno, bueno, ahí hay una otra, porque otra manera es cuando nos dicen lo que está impactando es, sobre todo, alimentos y bebidas no alcohólicas, así se llama el rubro, ¿no? Bueno, es lo que más te encontrás cara a cara todos los días. ¿Cuál es la percepción de la gente respecto de eso? Sí, que están subiendo. De hecho, muchos decían, bueno, están subiendo mes a mes, inclusive hay algunas familias que están llevando el registro y te dicen, bueno, ha aumentado 9%, el mismo changuito de un mes por otro, y estás viendo para el mes, por ejemplo, de abril, de mayo, mejor dicho, que han bajado en términos mensuales de tener picos de dos dígitos, como fue en el mes de abril, a 5% de inflación mensual. Entonces, ahí es como que, por eso digo, hay que estar atentos. Sí, 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 total. Ahora, Nati, ¿cuánto tiempo, cuántos meses tiene que sostenerse? Estamos en niveles altísimos, ¿eh? Pero digo, para prevenirnos de lo que va a ser el discurso, no sé, de Sergio Massa durante la campaña, ocupe el lugar que ocupe. ¿Cuántos meses tenemos que ver de baja para hablar de una tendencia? Pues ya tenemos al gobierno diciendo, esto es el quiebre, empieza la tendencia a la baja, bueno, un mes, y esto sube y baja, sube y baja. ¿Cuántos meses juntos empiezan a darnos una tendencia? Por lo menos, ver lo que es lo que está pasando en un año, seis meses. Ah, ok, yo pensé que tres. Ah, seis meses, un año, mirá. No, porque de hecho tuviste en el mes de octubre una variación mensual del 6,3% y en el mes de noviembre tuviste 4,9%, después nuevamente empezó el pico, entonces, o sea, y la vuelvo a repetir, son inflaciones mensuales que el resto del mundo las termina acumulando en 7 u 8 años, inclusive en algunos países. Por eso, además es una locura, no podemos contentarnos de, estábamos en el Everest, ahora bajamos ni siquiera a la primera estación, viste, qué sé yo. Ahora, Nati, y respecto de Maza y el Fondo Monetario, porque ahí hay corriendo como una versión sobre que va a adelantar un pago para mostrar buena voluntad y después no va a pagar la semana que viene, ¿qué tenés sobre eso? Bueno, el tema del Fondo Monetario Internacional está bastante complicado porque ya se nos vienen los vencimientos del mes de junio, entonces nosotros tenemos que pagar sí o sí, alrededor de 4.000 millones de dólares es lo que se vencía en estos meses, este mes, si no, nosotros no, bueno, no lo pagábamos, entrábamos en default. Ahora bien, tenían que traer desembolsos en el mes de junio desde el organismo internacional. La Argentina, ¿qué es lo que estaba negociando en el mes de mayo? Que le entren los desembolsos del mes de junio, del mes de septiembre y del diciembre, que acumulan alrededor de 10.000 millones de dólares para que pueda hacer frente a los vencimientos del mes de junio, julio, que son los más importantes, y encima intervenir lo que es el mercado cambiario. Bueno, terminó yéndose a China, eso no le gustó mucho a lo que es el organismo internacional, se terminó dilapidando lo que era la reunión. Recién la semana que viene se estarían reuniendo lo que son los equipos técnicos y obviamente que eso va a llevar tiempo. La Argentina no está cumpliendo con las metas preestablecidas para este año, de hecho, en el primer trimestre del 2023 tuvieron que revisar lo que son, por ejemplo, las metas de reservas, porque la Argentina no había acumulado, por el tema de la sequía, la guerra, eso es lo que habían puesto como excusa, pero nuevamente empieza lo que es el segundo trimestre y la Argentina otra vez no la invoca. Y encima de todo le está pidiendo plata, así que la Argentina es como que dice, bueno, nosotros no vamos a entrar en default, pero necesitamos sí o sí la plata. Además, Noti, la chantada que significa esto de, bueno, yo para mostrar voluntad de pago te voy a tirar mil ahora, que es unos días antes del vencimiento, pero cuando llegue el vencimiento no te voy a pagar porque no tengo el resto. ¿Qué voluntad de pago es esa? Bueno, piensan en solucionar las cosas de fondo, no están todo el tiempo con una goma de borrar y el lápiz en la mano a ver cómo hacen alguna cosita contable, pero no dejan de ser trampas. Exacto, porque además le están exigiendo al Fondo Monetario Internacional que depende la renegociación, la ampliación del swap de China, es decir, si se cae, esto lo que se había establecido para la Argentina, lamentablemente el swap tampoco va a funcionar. Están pidiendo que les habiliten alrededor de 2.000 millones de dólares, son 60 millones de dólares diarios para intervenir lo que es el mercado cambiario, cuando ayer tuviste unas ventas por 198 millones de dólares. Una sangría. Exactamente, estamos hablando de una sangría importante del Banco Central, la Argentina que no está teniendo medidas que decir, bueno, por lo menos apuntan a ajustar lo que es la brecha, que es lo que se está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, o a por lo menos que el tipo de cambio no esté atrasado. No, la Argentina sigue con el mismo tipo de política y encima le está exigiendo al Fondo Monetario Internacional que le dé guita como prácticamente para financiar la campaña de Sergio Massa. Es medio una locura. Es una locura. Nati, la dejamos empezar el fin de semana extra, extra large, y si Dios quiere volvemos a hablar el viernes, ¿te parece? Me parece perfecto, Nico. Un beso enorme y muy, muy buen fin. Nati Motil, antes de que sea, no vaya a ser que la vea yo ahí en la lista de candidata nacional de algún partido y no me lo haya contado antes, ¿eh? No, no, estamos a full, a full, a full con la consultora. Ah, bueno, eso está muy bien. Beso grandote, Nati, buen fin de... Beso, Nico, chau, chau. Es Nati Motil, que es nuestra economista de cabecera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!